¡Hola! Bienvenidos un fin de semana más a mi canal Entre Costuras LRN. Hoy os traigo un tutorial que creo que os va a gustar bastante ya que esta temporada está muy de moda. Es una falda con corte A o línea A. Espero que os guste este tutorial y ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal y darle a like. Y nada, aquí os dejo con el tutorial. Lo primero que haremos será tomar medidas de cintura, cadera y el largo que queremos que tenga nuestra falda para crear el patrón. Aquí os dejo los pasos que tenéis que seguir para crear vuestro propio patrón. Para este proyecto he elegido una tela bastante rígida como una loneta pero vosotros podéis elegir la que queráis. Después de crear todos los patrones y calcarlos en la tela cortaremos todas las piezas. Como podéis ver yo le añadí unos bolsillos y unas trabillas de una tela diferente para darle otro toque. El siguiente paso será unir la parte trasera con la parte delantera de la falda siempre enfrentando los derechos. Una vez cosidos los laterales remataremos las costuras haciendo un pequeño dobladillo y pasando doble costura para dar más rigidez en los laterales. Seguidamente realizaremos el bajo de la falda creando un dobladillo sencillo. Ahora pasaremos a crear la cinturilla. Primero uniremos las dos partes delanteras con la trasera. Una vez unidas todas las partes las pondremos del derecho y pasaremos una costura. Una vez creada ya la cinturilla la uniremos al cuerpo de la falda. Y por último colocaremos la cremallera y los detalles como los bolsillos y las trabillas. ¡Y voilà! Aquí tendríamos nuestra fantástica falda. Espero que os haya gustado este tutorial y que os haya servido de ayuda. No olvidéis que podéis seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.